Los Diablos Rojos del Toluca jugarán este sábado ante Celaya en partido amistoso, cotejo que se desarrollará al mediodía y a puerta cerrada en la cancha del Estadio Nemesio Díez para no perder ritmo futbolístico debido al receso en la liga. Después de la goleada en casa 9-0 que le propinaron a Coatzacoalcos, los patros UM de la segunda división retomaron confianza y este fin de semana van por una nueva victoria en la visita que harán al Cruz Azul Hidalgo. Más de 1.300 corredores participaron de la carrera atlética por la salud, justa que se desarrolló en la ciudad de Toluca y donde todo lo recaudado se donó a la Fundación Alfredo Talavera para sus programas de apoyo social, sobre todo a los niños. Después de su arranque de campaña con dos victorias consecutivas, los fantasmas de Metepec tratarán de consolidar su buen momento cuando visiten a los tigres CSH Oro en acciones de la tercera fecha del fútbol americano juvenil en Onefa. El próximo domingo concluye la novena edición del torneo internacional de tenis La Asunción en Metepec, donde la mexicana Marcela Zacarías se mantiene como la firme candidata al bicampeonato.